buenas tardes buenos días en este vídeo vamos a analizar un poco más profundamente el anterior la anterior publicación en el que llama la atención en la forma en que muchos miembros de la organización lldm que quiere decir iglesia la luz del mundo intentan defender su doctrina sus creencias y también a su director general su principal pastor al que ellos consideran que es un apóstol un apóstol de jesucristo la mayoría de los adeptos por alguna razón no toleran cuando alguien hace una crítica hacia su iglesia aunque es cierto que a veces se les dicen insultos o palabras no correctas pero aunque solamente se le haga una simple crítica o un simple análisis a su doctrina y se les haga ver un error ellos no lo toleran y responden muchos de ellos con insultos y no sólo con insultos sino hasta con maldiciones no les gusta ser cuestionados ni que se analicen sus enseñanzas y mucho menos que se expongan los errores o contradicciones que se puedan encontrar en su doctrina porque ellos aseguran y alegan que es una doctrina revelada una doctrina perfecta e inmutable es decir que no tiene ningún error ni pequeño ni mucho menos grande por tanto si alguien les hace ver un error aún que se esté basando en las mismas escrituras que se base en la misma biblia si se les demuestra un error de ellos ellos no lo pueden aceptar y lejos de refutar lo que se les está diciendo o de demostrar que el que está diciendo algo está mal y que ellos estarían en lo correcto en vez de hacer eso ellos empiezan con insultos y con maldiciones y es algo que realmente resulta curioso pues esta organización religiosa con sede en guadalajara aquí en la ciudad de guadalajara jalisco pues ellos si estudian de una manera muy muy persistente a otras doctrinas y como ejemplo podemos poner vamos a hacer un vídeo más adelante más detalladamente de esto que estoy hablando ahora mismo aquí solamente lo mencionaré muy rápidamente que tenemos aquí como ejemplo a uno de sus pastores principales pastor daniel núñez ábalos que es uno de sus principales y más reconocidos ministros y este señor ha escrito diversos libros en los que analiza crítica y pues desprestigia a otras organizaciones como en este ejemplo estamos viendo que él presenta un libro de los testigos de jehová tenemos también por ejemplo a este otro reconocido pastor el ministro llamado carlos montemayor un ministro también muy reconocido de su de esta religión organización la luz del mundo aquí podemos ver cómo ellos se esmeran en estudiar otras doctrinas tenemos también por ejemplo a ellos hacen en sus propios cultos religiosos ellos estudian a otras religiones como aquí estamos viendo que estudian a los mormones o como ejemplo también tenemos a este señor llamado israel ornelas al que la misma familia joaquín lo ha pues como comisionado o le ha dado la encomienda de estudiar a la organización de los testigos de jehová entonces se valen incluso de cursos cursos para tal fin estudiar a los a otras organizaciones y ellos también ellos lo hacen con la intención de desprestigiar dichas dichas a organizaciones por eso es que resulta más curioso que si ellos estudian y analizan muy meticulosamente a otras doctrinas y ellos señalan los errores o contradicciones de esas otras doctrinas entonces ellos deben ser conscientes de que también a ellos se les va a cuestionar se les va a analizar e incluso se les va a criticar y entonces ellos si ellos tienen esa verdad que ellos dicen tener y esa doctrina revelada y perfecta que ellos dicen tener entonces pienso que sería muy fácil que cuando alguien los cuestiona ellos pudieran refutar de manera pues pues concreta y fehaciente obviamente las críticas que o ataques como ellos dicen que se les lanzan pero no lo hacen incluso algo que llama la atención es aquí les puedo mostrar que ellos prefieren o les dicen por ejemplo aquí una página de ellos les dice aviso importante y les dicen que hay un sitio una página que es una página que parece ser cuestiona y pues critica a la organización LLDM y vemos que ellos están diciendo que ese es un sitio perverso y lleno de impiedad que habla muy mal de la iglesia y de su director incluso les dicen que queda totalmente prohibido entrar en esa página dice no podemos seguir permitiendo esto me ayudas a reportarlo hermano si tienes celo de dios dirás presente ante esta invitación y denunciemos este excretable sitio les están diciendo a todos sus miembros que si hay una página que hable mal en contra de la iglesia la reporten aquí hay otra página que se llama hay apóstol en la tierra LLDM incluso les dicen cómo hacerlo que presionen ese botón y entonces reportar dicha página porque a ellos no les gusta no permiten ser cuestionados es algo que resulta curioso puesto que como ya hemos visto a ellos les gusta les por alguna razón cuestionan a otras doctrinas de manera muy insistente y persistente pareciera que ellos quieren desacreditar a otras doctrinas yo no sé su intención pudiera ser que ellos al desacreditar a otras entonces después ellos llegan con su doctrina y les dicen miren nuestra doctrina no tiene errores y esta otra si tiene es como intentar desacreditar un producto para entonces después venir y vender mi producto es algo que bueno no sé si sea del todo correcto pero bueno creo que me extendí en ese punto vamos a hacer otro vídeo en el que nos vamos a enfocar más en este tema de lo que ellos hacen con otras religiones aquí el vídeo era me interesaba más el estudiar y el analizar la manera en que pues la gran mayoría de sus adeptos de esta organización con sede aquí en Guadalajara ellos pues contestan a otras personas cuando alguien los cuestiona y vuelvo a repetir no es que alguien los insulte realmente aunque si se da el caso yo he visto cuando entro a las páginas que cuestionan a esta religión o cuando veo algún vídeo de youtube ustedes mismos lo pueden comprobar entren a un vídeo de youtube donde sea de la iglesia vean los comentarios y ustedes se podrán dar cuenta de los comentarios que ellos mismos que ellos mismos ponen aquí quiero bueno esta publicación ya se hizo están las fotos yo quisiera rápido leer solamente leer algunas algunas de lo que ellos dicen rápidamente si me permiten miren aquí dice un miembro de ellos trataré de leerlo rápido pobre ojalá te castigue dios con toda su ira terrible cosa cosa es caer en manos de un dios vivo te vas a revolcar y acuérdate de nosotros que tenías todo que hiciste como el perro a su vómito que fuiste lavado y regresaste a la porquería pobre de ti aquí abajo nos dice todos deberíamos reportar esta página que sólo busca desprestigiar era lo que yo les comentaba hace un momento aquí otro comentario dice sigue hablando mal de la iglesia lldm y ya verás quién es dios dios te puede dejar hasta ciego si sigues hablando así o sin dedos para que no escribas más se dan cuenta es impresionante cómo cómo es o por qué estas personas le están diciendo a otra persona solamente por tener un criterio diferente al suyo le están diciendo le están deseando quizás que quede ciego o que se quede sin dedos para que no pueda escribir más y no pueda entonces así seguir cuestionando o criticando a su organización o a su pastor general al que ellos consideran un apóstol yo no sé si esto sea correcto porque no mejor defienden con textos con argumentos y no de esta manera otro texto dice jajaja no cabe duda eres peor que la mierda de las ratas bueno dije la palabra no sé si esté bien que la diga si no te gusta esta iglesia pues no tengas amigos que pertenecen a ella eres un aborto de satanás pobre de tu madre si es que tienes ha de estar arrepentida de la escoria que parió bueno yo no sé si si ustedes se están dando cuenta de pues si es esto correcto es así como yo me pregunto si es así como los discípulos del maestro jesucristo respondieran a cuando eran cuestionados dice aquí otro te vas a ir al infierno hablas porque no se entiende aquí muy bien dice más después hija de satanás anatema dice aquí otro son igual reporteamos toda agresión en contra de él dice ese de de eso parece que quiere decir siervo de dios y apóstol de jesucristo están diciendo que reporten son unos cobardes no dan la cara esos que hicieron esta página y viven amargados malditos les llama malditos maldicen a otra persona solo por cuestionar yo me pregunto si así fuera entonces como ya habíamos visto antes entonces entonces por ejemplo este señor que cuestiona y analiza y critica a otras personas siguiendo esa misma lógica entonces estos personajes también serían malditos también tendrían envidia como ellos dicen cuando alguien cuestiona su doctrina a veces dicen que es porque tienen envidia porque tienen amargura vamos a ver otras más dice todos aquellos que hablan blasfemias bueno era blasfemias en contra del pueblo escogido de dios y contra su enviado el excelentísimo apóstol de jesucristo tendrán su paga pues serán lanzados al lago de azufre que arde de día y de noche recuerden que jehová dios es lento para la ira y grande en misericordia aquí ya les están deseando pues que vayan al infierno para toda la eternidad es el deseo que esta persona tiene para otra persona solo por preguntar y cuestionar sobre su iglesia aquí dice dice esto era en un en un video de youtube dice primero te hago unas preguntas para ponerse quien dijo parece que lo estaban cuestionando sobre el apostolado y dice quien te hace pensar que nosotros somos unos pendejos y tu un sabio solo con esto te digo yo sé donde vives y tengo tu dirección apaga el gps de tu ip y foto de tu casa yo siendo un disque pendejo he logrado muchísimo más en cuanto a lo material aquí aparentemente hasta lo está amenazando es es increíble es inaudito aquí otro dice estás muerto por dentro estás podrido por dentro y no se diga por fuera tu asquerosa boca no habla otra cosa que pudriciones revuélcate en tu dolor y veneno si tanto te molesta la luz del mundo porque no sigues tanto para qué tienes tantos amigos de la iglesia yo volvería a preguntar dice si tanto te molesta la luz del mundo porque no sigues tanto y que tiene dolor y veneno y amargura yo volvería a preguntar si entonces este personaje o este personaje que también sigue mucho a la iglesia católica y a los testigos de jehová y a los mormones yo me pregunto si él también se revuelca en su envidia o si él también es lo que decía el anterior comentario o este otro personaje que sigue muy muy de cerca a la organización de los testigos de jehová puede ser que entonces siguiendo el mismo argumento y pensamiento o forma de pensar es que entonces este señor llamado israel ornelas también tiene amargura y se revuelca en su dolor así como lo está mencionando esa persona que le dice que por qué lo sigue tanto entonces yo le diría a esas personas que tampoco ya no sigan a esas otras organizaciones por qué hablan de ellos si entonces después los de la luz del mundo no van a tolerar ni a soportar que se hable de ellos no es algo que no tiene sentido ni lógica aquí dice otro dios te reprenda no sabes lo que dices pero bueno publicar tonterías no sabes lo que dices y pobre de ti cabaste tu propia tumba al meterte con el apóstol de dios pobre diablo jaja no sabes lo que dices vas a morir peor que un perro esa es otra cosa que resulta resulta muy pues impresionante que yo he oído de personas que cuando solo por el hecho de de hacer un análisis ni siquiera de dar un insulto o ni siquiera de hablar mal del dirigente solo por hacer un análisis y demostrar con las escrituras un punto doctrinal de ellos que es erróneo solo por eso a veces hasta te dicen tendrás una muerte cruel horrenda y dolorosa eso amigos yo creo que eso es algo que no se le desea ni al peor enemigo es más no se le desea ni a un animalito yo no desearía que un gatito o que un perrito tuviera una muerte así una muerte cruel horrenda y dolorosa eso no no tiene no tiene sentido no tiene cávida no debería tener cávida en ninguna mente humana y creo que mucho menos en una mente cristiana porque entonces de que sirve o de que sirvieron las enseñanzas del señor jesucristo es algo realmente realmente muy muy curioso los que hablan aquí otro los que hablan mal de un gran apóstol son enemigos de dios por lo tanto son también mis mis enemigos o sea que si alguien cuestiona a su iglesia o a su director general resulta que es un enemigo de dios y entonces también sería enemigo del seguidor de este líder aquí en un también en un comentario y les vuelvo a repetir solamente ustedes pueden ir a un video de youtube o a las páginas donde se cuestiona a esta iglesia y ustedes mismos lo podrán ver aquí dice aquí parece que alguien había hecho un comentario sobre un video en el que se ven unos guardaespaldas del apóstol y uno decía que parecía que tenían armas armas de fuego y entonces le responde un miembro de la luz del mundo tú quién eres para cuestionar si esa gente está armada o no tú no eres juez tú lo que eres es un ignorante envidioso hijo del diablo y dice otro le responden a juan arturo que parece que fue el que hizo el comentario primero que lo maten dios aleja jamás podrás tocarlo perdón y cuidado con lo que dices te quedarás sin familia ya verás dios te reprenderá por esas blasfemias que dices de él nomás acuérdate de ese día que dijiste eso cuando estés en el infierno o te quiebres el brazo te quedes paralítico ahí si dios te bendiga amigo que como puede ser al final le dice dios te bendiga pero después de haberle lanzado maldiciones haberle deseado que se quedara paralítico y de haber deseado que esté en el infierno esto en serio resulta hasta pues ridículo no es posible que haya este tipo de mentalidad en en las personas esto parece ser que solamente es odio hacia alguien que piensa diferente es algo que no que es inaudito qué persona puede desearle a otra persona que quede paralítica también incluso he he visto comentarios no los tengo aquí ahora mismo en el que incluso desean la muerte del hijo de alguien que haya hecho alguna crítica no favorable hacia su organización y entonces le desean que mueran sus hijos vuelvo a lo mismo yo no le deseo que mueran los hijos ni siquiera a un animalito porque aún los animalitos tienen sentimientos y es triste para un animalito perder un hijo entonces para los humanos pues es obviamente que resulta muy triste perder un hijo pero es algo que ellos ellos desean a alguien solo por pensar diferente bueno creo que ya me extendí un poco en este video pero quería dejar pues claro todo esto permítanme pues que sea el video de 30 minutos y quisiera seguir leyendo más de esto aunque como les digo ya está la publicación pueden leerlos las fotos pero si alguien este a veces va manejando y prefiere escuchar el audio voy permitan que yo siga leyendo de manera rápida algunos de estos comentarios que es para eso hice este video para analizar este tipo de mentalidad que ellos tienen y yo pienso no es culpa de ellos simplemente ellos son víctimas de esta pues manipulación o engaño o ideas que les han metido ya muy profundamente en sus cabezas dice otro comentario antes de hablar mal de un hombre santo deberían de lavarse la boca con ácido pero de antemano sabemos que los que blasfeman del santo apóstol de dios les dará su recompensa en público les llama ignorantes bueno son aquí hay otra persona una mujer le dice yo no te maldigo tú solo te echaste la maldición por blasfemar tú eres un aborto del diablo y más abajo dice y a ti que te arde tú querías que dios te haya elegido a ti si eres un perro rabioso y no te metas con lo más sagrado el primero en maldecirlos es dios y en mi corazón hay amor para el enviado de dios y me metí por error pero te voy a eliminar porque no me interesa hablar con un gusano podrido bueno aquí está diciendo que que si tiene envidia que si quería que dios lo eligiera él no yo pienso que no es envidia porque vuelvo a lo mismo entonces esas personas que analizan a otras doctrinas entonces también son unos envidiosos o los que analizan a la iglesia católica será porque tienen envidia del papa pues es la misma lógica que ellos usan será que el señor carlos montemayor tiene envidia y se revuelca de envidia del papa y por eso critica y estudia a la iglesia católica es una pregunta que me gustaría que él pudiera responder porque ellos si analizan meticulosamente y critican e incluso pues también ellos lo hacen de manera grosera muchas muchos de ellos no digo que todos pero si muchos de ellos critican a la iglesia católica de manera burlona o grosera como en este ejemplo juan moreno parece ser que es un ministro de lldm y él dice bueno él comparte dice así de grandes de ignorancia amigo católico pues ellos porque ellos si hacen este tipo de cosas le llaman la changalupe a la virgen de guadalupe que es algo de respeto para la iglesia católica más sin embargo ellos si se refieren con con insultos hacia otras doctrinas es muy común en ellos y yo lo he oído muchas veces que ellos a la virgen de guadalupe la virgen de la iglesia católica le llaman la mona así le dicen la mona y entonces ellos si pueden decir esas cosas pero cuando alguien analiza su doctrina entonces ya no les parece en lo absoluto dice otra persona quien es el perro sarnoso que quiere opacar la obra de dios da tu cara perro y yo te voy a enseñar a respetar estás lleno de rabia de veneno y de envidia porque no tienes lo que quieres yo soy el que te va a ponerte en tu lugar con ese pensamiento irás derecho al infierno porque no sabes con quien te metes pobre diablo eres igual que los perros que ladran a la luna tu día llegará con tu padre el diablo ya verás y no tarda en que tu día se acerca al lago donde arde fuego y azufre lo que quieras conmigo ¿a poco crees de lo que tú dices te van a creer? bueno esta persona también pues dice que tienen envidia vuelvo a repetir también los que analizan ellos mismos que analizan otras doctrinas será por envidia otra dice prefiero ser lo que toxico dice y no ser un perro rabioso y un puerco aborto del diablo y tus ladridos es como el perro de la luna demonio aquí otro dice demonio y malvado eres tu compañero que por estar federico me imagino que dice feo no das la cara sal de tu cueva maldito por dios que mi dios te reprenda en lo último que haga sobre la faz de la tierra LLDM seguirá creciendo abundantemente gracias a tus publicaciones dios te reprenda en tu dormir y si es la voluntad de dios ya no despiertes todo se lo dejo a mi dios en su santo nombre lo pido miren lo que está diciendo este miembro de la organización LLDM la luz del mundo le está deseando la muerte a otra persona dios te reprenda en tu dormir y si es la voluntad de dios ya no despiertes y todavía dice todo se lo dejo a mi dios yo le pregunto cuál es su dios cuál es su dios que le dice que desee la muerte a otro ser humano cuando ni el señor jesucristo lo hizo ni con sus enemigos que dijo el señor jesucristo en lucas 23 34 padre perdónalos porque no saben lo que hacen yo creo que esa es la enseñanza cristiana y yo no veo por ningún lado esa enseñanza en ninguno de estos comentarios ellos se van más al antiguo testamento es lo que yo noto a ellos les gusta mucho nombrar textos como por ejemplo primera de crónica 16 22 donde dice no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas ellos usan de base ese texto para decir que nadie nadie debería ni siquiera cuestionar lo que habla su apóstol o su director general también se basan en textos como como números 16 1 donde se dice que Coreda Tania Virán pues quisieron hablar mal de Moisés y entonces Dios los castigó al igual que cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés y entonces Dios los castigó a ellos les gusta mucho usar esos textos pero bueno yo eso lo iba a hablar en el siguiente vídeo solamente lo doy aquí como un pequeño adelanto y para entender un poco pues la mentalidad o lo que les han metido a estas personas esta organización LLDM pues lo que han metido en la mente de estas personas y que desgraciadamente pues desde niños a los pequeños a los niños se les está metiendo estas ideas que no me parecen correctas este otro comentario dice pobres de espíritu son ellos tendrán recompensa tremendo es caer creo que quería decir caer en manos de un dios vivo no quisiera estar en sus zapatos porque en una enfermedad les puede reprender dios y luego sigue diciendo un año nuevo dijo el santo apóstol que los que difaman o maldicen la elección en enfermedad caerá contra ellos y que siempre estarán en doctores y nunca sanarán eso es en lo carnal espiritualmente están muertos no comprendieron la doctrina del señor wow es es impresionante lo que dice aquí de esa manera les están metiendo en la mente que que no debe nadie mucho menos los que son adeptos de esa religión no deben siquiera cuestionar si ellos ven que su líder su pastor general dijo pues algo que iría en contra de la biblia ellos no pueden no deben pues cuestionarlo porque pues dicen que una enfermedad caerá contra ellos es la manera de para mí yo así lo veo puede ser que yo me equivoque pero es una manera de controlar las mentes de todos ellos y por eso es que cuando alguien ajeno hace alguna crítica no favorable hacia su organización o hacia su pastor entonces por eso es que reaccionan de esa manera y nunca sanarán es lo que dice es es impresionante aquí hay otro comentario que me llamaba la atención pero ya me pasé de la media hora no sé si quieran que siga quiero terminarlo quiero terminar esto este otro comentario también me llamaba mucho la atención lo voy a leer rápido es de una persona que parece ser es una cantante de aquí de hermosa provincia de guadalajara hija de alguien que fue un ministro francisco andrade él era él era ministro y compuso algunos cantos que están en el himnario pero miren cómo ella habla dice para empezar llénese de ovarios y da la cara perra de mierda bueno voy a omitir estas palabras discúlpenme hablas porque tienes hocico más no sé si seas hombre o vieja para el caso da lo mismo perra otra vez la palabra m lávate la puerca boca antes de hablar y de la va y da la cara miserable yo y no me ofenden tus palabras en lo más mínimo me das lástima otra vez la palabra m eso es lo que eres otra vez la palabra m yo doy la cara y tu hija del diablo que solo hablas por hablar y no sabes con quién te metes así que atente a las consecuencias debiste de haber pensado antes de escribir no sabes con quién te metiste puerco inmundo ahora sé por qué existe la escoria como tú me das pena miserable ja 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 y solo escribes porque tienes que tirar mierda pero da la cara maldito da la cara antes de escribir límpiate las manos y antes de hablar rejunte la boca pero con cianuro ja 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 pobre estúpido bueno y esta persona es la misma que canta en sus iglesias y que incluso canta pues dentro de su templo en las santas cenas y yo me pregunto como dice el texto santiago 3 10 12 de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce yo creo que el texto es claro porque alguien que dice cantar a su dios en una santa cena y con esa misma boca con la que canta su dios y dice estas cosas bueno es es algo pues increíble y esta es otra cosa que me llama la atención ellos dicen la organización la luz del mundo LLDM dice que su principio cristiano y lo que los caracteriza y dan el texto de Mateo 5 44 y Jesús dijo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orar por lo que os ultraja y os persiguen ahora yo les pregunto al público en general y si algún miembro de la organización de la luz del mundo estuviese escuchando este video o viendo este video yo le pregunto si los comentarios que vimos y estudiamos anteriormente tienen algo que ver con Mateo 5 44 yo creo que no y repito no es que todos los miembros respondan así no hay miembros que son muy respetuosos pero la verdad es que la mayoría lo hace de esa manera entonces yo no sé en dónde quedan estos textos o el que ya mencioné Lucas 23 34 padre perdónalos porque no saben lo que hacen y este texto esta enseñanza de Jesús amada a vuestros enemigos en vez si si es que alguien los pues vuelvo a decir a veces un simple análisis no lo toleran pero vamos a pensar que un católico o un testigo de Jehová u otra persona les dio un insulto muy grande alguna palabra muy hiriente hacia su doctrina o hacia su pastor general bueno si así fue que le dieron ese insulto muy grande pues por qué no ponen en práctica este principio cristiano que ellos dicen que es lo que los caracteriza pero pareciera que no yo no entiendo y por último terminamos con este texto Mateo 7 17 21 un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos por lo tanto todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto puedes identificar a la gente por sus acciones una cosa es lo que digan ellos pudieran decir y decirle a todo el mundo miren nuestro principio cristiano es amar a nuestros enemigos y bendecimos si alguien nos maldice nosotros lo bendecimos si alguien nos aborrece nosotros lo hacemos bien y si alguien nos persigue o nos ultraja nosotros oramos por ellos ellos pueden decir y pues se estarían engañando a ellos mismos porque en la realidad ya vimos muchos ejemplos en los que no es realmente así y aquí claramente dice el versículo 20 de Mateo 7 que de la misma manera puedes identificar un árbol por su fruto y así a la gente por sus acciones en el 21 dice no todo el que me llama señor señor entrará en el reino del cielo sólo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo bueno pues creo que resulta claro claro todo esto bueno ya para terminar quisiera señalar el por qué algo que me pareció curioso interesante y que quizá por eso ellos así defienden a su doctrina y a su pues su pastor general al que ellos consideran un apóstol dice en palabras de su mismo líder que se llama Nazón Joaquín él dice en sus propias palabras dice cuando se meten con la iglesia su hermano sale como león rugiente a defender al pueblo de Dios y cuando atacan a su hermano o sea a él al líder la iglesia sale como leones rugientes a defender a su hermano Dios nos ha fundido en un solo y nos ha unido en un solo espíritu es decir el líder le está diciendo a la iglesia que si llegaran a criticarlo a él pues entonces la iglesia debe salir como leones rugientes a defenderlo ahora yo les preguntaría según las escrituras quien anda o quien actúa como un león rugiente que nos dice primera de Pedro 5 8 bueno creo que con esto damos por terminado este video y en el próximo hablaremos sobre más profundamente sobre como ellos analizan meticulosamente a otras doctrinas y también en otro en otra ocasión sobre la manipulación la manera en que pues meten estas ideas de que no te permiten cuestionarte por ti mismo ni analizar realmente y solamente debes aceptar lo que se te dice pero eso ya lo haremos en otra ocasión por el momento me extendí un poco 42 minutos y bueno solo dejo un saludo para todos y que todos estén muy bien y Dios les bendiga chau Gracias por ver el video.